a nivel de lo que sabemos, y esa es una pregunta que le dejo a todo el público. Marco, hay un escrito también de Cristóbal. ¿Qué opinan de la eficiencia del entrenamiento con señales sonoras versus entrenamiento con señales visuales? ¿Observo un gran volumen de ejercicio de velocidad de reacción basado en alertas de sonido cuando el componente visual es el predominante de nuestro deporte? ¿Consideran útil este tipo de ejercicio basado en los sonoros? Bueno. Freddy. Freddy, contéstame. No, Freddy, tal como... ¿Qué hago? Cuenta, Marco. Yo le conté. Perdón, perdón. Freddy, yo estoy de acuerdo contigo. Yo, por ejemplo, primero que la reacción no se puede desarrollar con esos ejercicios que se ven en las diferentes videos que se observan de luces y de sonidos, porque ahí lo que se está desarrollando es la capacidad de velocidad de acción, no la velocidad de acción, ni tiempo de reacción, sino tiempo de acción. Eso es lo primero. en las diferentes áreas. Entonces, ese tipo de ejercicio de desarrollo de objetivos sonoros para el técnico de mesa es top of the tip, pero a corto, mediano y largo plazo. Entonces, en mi opinión, que es el tipo de mecánico. ¿Ahí? Freddy. ¿Estoy de este lado? No, no escuché nada. No alcancé a escuchar la pregunta. Sí, porque es que los ejercicios, él dice que ahí ven muchos ejercicios de desarrollo de reacción de tipo auditivo, más que visual. Es decir, nosotros estamos de acuerdo con eso. Bueno, en una parte que les expliqué con la raqueta, digamos, para la parte donde tenemos que estimular a los diferentes analizadores, digamos, en la parte previa de los ejercicios, es muy bueno porque, vuelvo y les digo, o sea, podemos hacer diferentes ejercicios de diferentes formas para que los niños tengan mayor contacto y traten de ir trabajando estos analizadores. Entonces, digamos, ya la parte de las luces, de la parte ya más avanzada de lo que se llama del fill light, que es el juego de las luces que utilizamos para trabajar, pues ese ya es, yo pensaría que un poco más avanzado. Pero nosotros, nuestras partes que podemos trabajar es fácil, con colores, con la parte auditiva diciendo algo, con un pito. Esa es la parte, digamos, para estas edades que estábamos viendo hoy. Lo del optitrack, el fill light, ya esos son para trabajos específicos avanzados, como lo decía Marco. Sí, no, y el tema central es que lo que se tiene que motivar es el canal real, predominante en el deporte. En el caso del tenis de mesa, el predominante es el visual y no el auditivo. La otra es que él coloca, como complemento, en efecto, Carolina Marín no es una aguja en un pajar, producto de la casualidad, es fruto de más de 10 años de una remodelación profunda del modelo formativo del badminton a nivel español, por medio de la misión de un único e innovador manual punificado, más allá su entrenador es un visionario, tanto en técnicas de entrenamiento atípicas como el entrenamiento imaginado, como en el análisis de rivales por medio del software. Sí, Fernando Rivas, que lo sigo mucho, y que es uno de mis ejemplos que se puede hacer las cosas, y te motiva, Fernando Rivas, por supuesto, hizo su propio sistema de análisis estadístico con Big Data ya patrocinado y todo. Él trabajó con Darfix al principio, pero ya lo modificó, y pienso que lo modificaron para él. En eso tratamos, estamos tratando de hacer incluso con apoyo de algunos profesionales como Andando Campuzano, que es el que nos ayuda en toda la parte de estadística y Big Data. No hemos llegado al Big Data, pero estamos en el camino, y eso nos va a ayudar también a nosotros en tratar dentro del trabajo que vamos haciendo de multiplicar más adelante cómo nos fue con este sistema. Bueno, también hay otras metodologías de ese tipo, que podemos decir es que ahorita ya se usan, inclusive en la estrategia en deportes de conjunto, en deportes individuales como el tenis, inclusive en algunos casos de tenis de mesa, los sistemas predictivos, pero para esto, llegar a estos niveles, se necesita, pues primero recursos, segundo, se necesita una persona que maneje muy bien lo que es la inteligencia artificial para poder implementar sistemas estadísticos indirectos, como son lo que son sistemas estocásticos, integraciones y creación de formulación no directa. Entonces, es un proceso bien, bien largo, para la persona que se quiera meter en ese campo. Lo conozco bien, conozco algo desarrollado para los deportes, pero es algo que prácticamente sería una tesis de maestría u doctorado. Son campos que ya en este deporte no han sido explorados completamente y poca información se va a encontrar en cualquier idioma. Sí, incluso el tema de doctorado de Fernando Rivas es eso, en el análisis estadístico de partido para llevarlo después al juego. Y eso es parte de lo que hemos venido tratando de hacer. Desde hace rato estamos, particularmente estoy trabajando con un enfoque que se llama el enfoque tenis de mesa bajo la conclusión del juego, de la base de todo esto de Miguel Crespo, un director de desarrollo de entrenadores de la ITF, en este caso del Técnico de Campo, y que lo hemos estado innovando y aplicando, y que los resultados no son de inmediato. Ahí también ponía el ejemplo de Carolina Marín, son más de 10 años de trabajo para lograr unificar bajo la dirección de un HIP COAX de la Federación. directamente que fue el que hizo el trabajo con Carolina Marín y logró resultados que no es solo Carolina Marín, sino que hay otros jugadores que vienen en el mismo camino y que esperamos que ahorita en las Olimpiadas, cuando se den, cuando tenemos fecha exacta, se pueda manifestar a otros jugadores o por lo menos mantener el nivel que se consiguió. Bueno. Por el Facebook Live no tengo más preguntas. Bueno, vamos a responder la última pregunta, está aquí en el Zoom. ¿Conoce a un referente de tenis de mesa de Brasil que refiero a entrenadores o formadores? Yo no conozco ningún... Si estamos hablando de formadores que hayan logrado un sistema de entrenamiento, el único que conozco es la escuela de Fran T.T., que es el que tiene su manual y trabajó con, en este caso, con Tiago Monteiro, y me reconoce, a veces me confongo los apellidos, que tuvo un resultado con ese jugador y creó su propia marca. Pero entrenadores que hayan sido creado un sistema completo que haya sido producido 100% en Brasil, yo creo que en Latinoamérica no hay ninguno 100% hasta ahora, todos son, no híbridos, sino son desarrollos de iniciación en Latinoamérica y llevados a Europa o Asia para la especialización y rendimiento. No conozco ningún entrenador que haya formado completamente un atleta sin que haya pasado, que haya llegado a la élite latinoamericana o tener entre los mejores jugadores a nivel mundial, que haya sido formado 100% en Latinoamérica. Entonces, no sé si eso es lo que realmente pregunto, pero no conozco a otros, sino solamente la Fran T.P., que hay como referencia dentro de ese grupo de brasileros. No sé si un pre y a mí conocen a otros. No, en Latinoamérica no conozco lo mismo. En Fran T.P., que en algún tiempo, hace ya varios años, trató de expandirse en toda Latinoamérica con sus clínicas de Fran T.P., pero del resto no. En Latinoamérica que yo conozca o no. No, y lo que dice Marco, realmente la mayoría de jugadores que sobresalen están en Europa o hacen un proceso en Latinoamérica y posteriormente van a Europa o hacia, a seguir este proceso. Pero aquí en Latinoamérica... La verdad, yo no conozco diferente a Fran. Sé que fue lo que pasó con los últimos jugadores, con Bruna y con Hugo, que son los principales que en este momento hay. Lo mismo que Víctor y Xi. Ellos se formaron en algunos de los clubes, pero su especialización y ya su fase de determinación del proceso fue en Francia, la mayoría y posteriormente viajaron para China. Entonces ha sido que una escuela propia como tal no se ha efectuado. Lo que se ha efectuado es inversión para que estos jugadores puedan viajar, pero no se genera un resultado institucional como tal en los países porque esos son casos aislados los cuales, pues, aunque Brasil ha mejorado mucho y ya tiene algunos nuevos exponentes, estos tienen la misma vía. Van a Francia, entrenan un tiempo, hacen campamentos de verano, hacen campamentos de invierno y vuelven y después cuando van a hacer especialización van a China. Pero posteriormente en Brasil no queda mucho respecto a los entrenadores, capacitación de entrenadores, mejoramiento de entrenadores o creación de tecnología. Cristóbal nos pone un último antes de pedirse. Existe una gran app actualmente sobre analítica, estupa análisis, utilizada por la IDTP. La gran dificultad que observo es cómo podemos monitorizar aspectos como el timing, altura de pelota, cantidad de spin. es nuestro, es un deporte complicado de atajar a nivel estadístico de cara a mejoría de gol. Sí, no solamente este que dice la IDTF, sino también el que presenta China en los eventos que se realizan en su casa, que nos da los porcentajes de la ubicación de la pelota, pero por supuesto no nos garantiza todos estos aspectos espaciales, temporales y espacios temporales que se necesitan en el tele de mesa para desarrollar realmente y saber a qué rotación, a qué velocidad nosotros nos estamos enfrentando para poder hacer posterior al análisis y llevarlo al entrenamiento. Desde el punto de vista biomecánico se hace, yo lo he hecho con los jugadores, sobre todo las jugadoras que son las que yo llevaba hasta ahorita diciembre, sé qué velocidad, qué distancia y todas las rotaciones que se pueden hacer, sin embargo, se hace difícil porque el trabajo es muy minucioso, habría que tener algún apoyo, en este caso tecnológico y que la pelota por supuesto fuera de dos colores para ver la rotación que lo intentaron, pero desde el punto visual hace mucho ruido y los jugadores se quejaron en práctica hace unos 3-4 años en China en la liga, y al mismo jugador le pareció muy bien. Entonces, la única forma es hacerlo experimental, pero tenemos que tener jugadores referentes para poder tener valores extrapolables a las categorías de los dos colores. Bueno, no tenemos más preguntas, espero hayan disfrutado de este webinar, les agradecemos muchísimo, voy a, el viernes, los invitamos a nuestra próxima entrega, y tenemos un, tenemos otro tema, el cual espero les guste mucho, vamos a tener un invitado especial a las 3 de la tarde hora de Colombia, está compartido en varios grupos en donde ustedes han dado cuenta, los esperamos, y muy pronto estarán, estaremos dando más temas de interés para nuestros, nuestros participantes. Bueno, hasta luego. Muchas gracias y que el Señor los bendiga, nos mantenemos en contacto, cualquier inquietud por las redes sociales se les puede contestar, ahí Freddy les colocó toda la información de su canal de YouTube donde va a colgar el video, y por supuesto esto lo hacemos desde el corazón para que lleguen y que todos los intercambios siempre nos darán elevación de la calidad del proceso enseñanza, aprendizaje, enseñanza. Muchas gracias por su participación. Freddy. Bueno, agradecerle a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, que bueno, lo digo siempre, tener gente de tantos países eso es halagante, esperamos que haya sido de su gusto y también queremos saber de qué más temas quieren que nosotros les podamos hablar en los siguientes poder invitarlos a la suscripción de mi canal en YouTube Table Tennis Training donde encontrarán videos de los diferentes aspectos del tenis de mesa en cuanto a lo que tiene que ver entrenamiento, biomecánica, psicología, iniciación, iniciaremos una nueva serie de videos de iniciación deportiva. Entonces, darle el agradecimiento y esperarlos el próximo viernes. Muchas gracias. Bueno,